Bienvenidos nuevamente a su serie favorita Violando tu privacidad Con Alex Simán El día de hoy voy a entrar a sus Whatsapps con su consentimiento, claro Si te queda algo de dignidad o autoestima El día de hoy se acaba ¿Ya están listos? Ahora sí, vamos ¿Han visto sus programas de televisión donde son re falsos? ¿Como así? Bien, estamos en el Whatsapp de Fiorella Su estado dice Probablemente esté ocupada Has estado muy ocupada en estos días Pero no te preocupes, yo te voy a ayudar con esto Soy como tu secretario ahora, ¿está bien? Ella tiene distintos chats Tiene por ejemplo el chat con Fari, el chat con Jesús El segundo B Creo que esto de aquí es el grupo del colegio Esto lo envió la profesora, ¿verdad? ¿Es ilegal escribirle a la profesora? ¿Qué? ¿Ella es la profesora? Bueno, para ser la profesora debo decir que Solo admins pueden enviar mensajes Hola señorita, profesora Quería preguntarle si me podría hacer admin Del grupo, del segundo B Porque siento que he tenido buenas notas Aparte de que ya estoy menstruando No sé qué más decirle, bro Mi sueño siempre ha sido ser una idol K-Pop Tengo tampones de Jimin Y siento que esto me va a ayudar Con mi liderazgo Femenino Cualquier mierda, bro Cualquier puta mierda Espero realmente que te lo den Y si no, bueno Mínimo una expulsión Tenemos también el chat con Jesús Que dice Bye ¿De qué están hablando? A ver, dice Hablan muy poco, de hecho Jesús es como el chico negro de la escuela Todos tienen un chico negro en la escuela ¿Sí? Ok, la conversación dice así Oh No Uy no, qué mala No ¿Cómo Jesús te dice Oye? Y tú le pones un signo de interrogación, bro Eso es demasiado Racista ¿De casualidad te cambiaste el nombre en Roblox? No Es que no te tengo agregado No sé cómo Bueno, ahora creo que Sí mereces ser tratado de esa manera Hola Fiore Hola ¿Quieres hacer racha en TikTok? Ne Bueno, descansa Qué fría eres Fiorela ¿Por qué eres así con él? Tienes sentimiento Los hombres tenemos sentimientos Sea el color que sea ¿Ok? Hola Jesús ¿Quieres jugar Roblox? Bueno, descansa A mí ningún indigente de mierda Me va a dejar en visto ¿Entendiste hijo de perra? Quiero algo más O sea, no sé cómo decirlo Como más cercano, ¿entiendes? Le voy a escribir a esta persona Que dice Mamá Dice ¿Tienes tarea? Arte ¿Qué tienes que hacer? Una crítica sobre el arte Escúchame, eres demasiado fría Créeme Yo sé lo que se siente ¿Sabes cómo hacerla? Pues sí Bro, te está ofreciendo ayuda Es tu mamá Debes decirle Sí, mami Bro, te envía stickers de dos huevos ¿Qué mamá envía stickers? Hola, mami Sé que siempre escribo De manera Cortante Pero déjame decirte Que mi amor Por ti Es más fuerte Que cualquier tijera Te quiero, mami Feliz día ¿Ya lo vio? No, borre esa mierda No, no, no Emojis K-pop No Ojo, ojo La mamá está escribiendo Aquí no solamente hacemos cosas malas, bro Sé que ya alguna vez Hemos hecho expulsar a alguien del colegio Y cosas así Mamá dice ¿Qué me vas a pedir? ¿Qué? ¿Crees que soy una interesada? No te voy a pedir nada El sticker que usa la mamá What the fuck No te puedo Decir Algo lindo De vez en cuando Eres mi mamá Tengo una idea muy rápida ¿Ok? Para este tipo de situaciones Tengo una carpeta especial ¿Ok? La preparé antes del stream Dime rápidamente ¿A dónde quiere viajar tu mamá? Le diremos que ganó un viaje a Londres Qué diferente se ve Londres Ok, rápido Dime cómo se llama tu mamá Jennifer Dios mío Todas las señoras se llaman Jennifer Es que tú jamás dices algo Por eso me extraña araña No, bro Qué triste ¿Ves Fiorella? Deja de ser tan Deja de ser tan mala persona De verdad Lo que has hecho toda tu vida Lo vamos a arreglar En un segundo ¿Sí? Ok Voy a poner esto por aquí Para la señora Jennifer Felicitaciones Jennifer Ganaste un viaje a Londres Con esto vas a salvar Todo lo que hiciste ¿Está bien? No, qué linda es tu mamá, bro Aunque sus stickers Son un poco cringe Eso sí Ahora, mamá Me enteré Que ganaste Un viaje ¿Qué? No Un viaje a Londres Para toda la familia Todo pagado Sí, claro Vamos Bueno, si no quieres Se lo doy A la vecina El amante de papá Siguiente WhatsApp Estamos en el WhatsApp De Indua Pasa Y tiene la foto De cuando era una niña Y tenemos distintos chats Está su mamá Su papá Larisa Los insanos Quieto Está en la comunidad De WhatsApp De Del fandom Este es el grupo De seguidores De Alechiman Voy a enviar un audio Hola comunidad ¿Cómo están? Este es mi número real Háblenme todos Por favor Hola comunidad ¿Cómo están? Este es mi número real Háblenme todos Por favor Ok, ok, ok Tranquilos Vamos a distraernos ¿Sí? Un segundo Creo que te están escribiendo Muchos números Ok, el editor va a tener que Censurar un montón de números Tiene a su prima Es la típica prima rancia Que te escribe de vez en cuando ¿Verdad? ¿Qué? So Con cariño ante todo Debe tener 10 añitos Bro, de verdad Madura, por favor ¿Qué son esos stickers De niña pequeña? ¿Eres fan de Alechiman O algo así? Perdona que te lo diga Pero Alguien tenía que decírtelo A ver Tenemos Ok, tu vida es un poco aburrida Debo decirlo Parece que hay un grupo De la familia, ok Espero esto no haga Tanto daño familiar Hola familia ¿Cómo están? Voy a entrar en el contexto De lo que dijeron A ver, dice El papá le dice Mira hija ¿Cómo hacer un aire acondicionado Reciclable El día de hoy Vamos a averiguarlo Primero que Ok, son pobres Definitivamente Hija, tu mamá me dijo Que saliste ayer Con un chico ¿Qué? Hija, tu mamá me dijo Ayer que saliste Con un chico ¿Cómo se llama hija? Estoy muy decepcionado Yo pensé que me tenías Confianza tú y tus hermanos Y tu mamá de alcahueta Ay, Dios mío Mamá, yo no salí con nadie ¿Por qué dicen eso de mí? Oye, Fernanda ¿Qué tienes? No trates así a tu hija ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fuerte! Dios mío ¡Qué fuerte chisme, bro! Tengo una idea Creo que llegó En un mal momento ¿Sí? Disculpa por Por exponer tus problemas Familiares Ante todo el mundo Pero creo que Creo que una buena hija No le oculta nada A sus padres ¿Verdad? Si no tienes la fuerza Para hacerlo Yo lo puedo hacer por ti Hola, familia Debo decirles una cosa Sí Es cierto, papá Ayer salí con alguien No te lo dije Porque era una sorpresa Porque era una sorpresa No, qué estúpido Creo que todos fuimos jóvenes En algún momento ¿Verdad, papá? No te acuerdas Cuando te enamoraste De mamá Por eso les diré La verdad Ayer salí Con mi nuevo novio Lo conocí En la cárcel En la escuela Es una persona Que sorprende mucho Por sus cambios Y no me importa nada Lucharemos Por nuestro amor Se los presento Que viva el amor No se preocupen Si no pueden Soltar Lo que no pueden soltar Siguiente Ok, esta persona Debe ser muy grande Porque está en Lima Anuncios y empleos Ok, bienvenidos todos Al Whatsapp De SoMine Vamos a saber un poco De De qué trata su vida Actualmente ¿Está bien? Un Whatsapp dice mucho De una persona Aunque no lo crean ¿Tienes, por ejemplo Los comunicados De la familia Sabaleta? Yo conozco los grupos De la familia Pero creo que un grupo De comunicados Es demasiado formal Pero bueno Criticandotufamilia.com Debe ser una persona Que está buscando trabajo O algo así Aquí bastante Su fuerza es de trabajo Ni la presidenta Tiene un grupo así Si es cierto, bro Es que literalmente, bro Comunicados De la familia Sabaleta ¿Qué onda? A ver, ¿qué comunicados dan? Vamos a ver NetSpeedy 2024 Oferta del mes Internet limitado 100% fibra óptica Fiber Pro ¿Qué es esto? Próximamente ¿Qué mierda es esto? ¿Qué clase de internet Anime es este? Mueve el ex dictador Alberto Fujimori A los 48 años Peque dice ¡Eso! El día de la pijamada La primera Que saco los traguitos Sí, sí, sí Si toma traguitos Yo creo que debe ser Mayor de 18 años Hola chicas ¿Qué tal? ¿Cuándo nos tomamos Unos traguitos? Esos que Me ponen loca Vamos a poner un sticker Para que no sea tan incómodo Ok Algún sticker Tiene que haber por aquí Esta ardilla se ve bien Yami pone hacks Yami, ¿qué pasa? Literalmente Cada vez que hablamos Te ríes ¿Qué es tan gracioso? Dime Que tu vida sea una mierda No significa Que todos Tomemos Nuestras vidas Como un chiste Madura, por favor Espera, ¿qué puso? Esta que escribe Que es para un video Mira, escucha Amigas falsas Siempre va a haber ¿Ok? Creo que ya es momento De ponerlas en su lugar Te voy a mostrar Qué son las verdaderas amistades ¿Se vuelve a reír? No, vale La verdad que ya no Ah, no Son diferentes Ay, me metí con las dos Perdón Se unió la otra La que siempre se mete a todo Hasta la relación de mi prima ¿Crees que no me he enterado Que te metiste Con Justin El enamorado de De mi prima Con Silla de ruedas ¿Crees que por tener El iPhone 16 Puedes pasar encima De las inválidas? Pues no Ya es momento De que De que aquí Alguien diga Algunas verdades Abracho Tichini se declara culpable Oh no No puede ser Comunicado Fue bastante divertido Hacer esta basura Muchas gracias por pasar Este rato conmigo Comentarios destacados El primero fue Using the Stray Kids Stray Kids World Domination ¿Qué? De verdad Estos son los comentarios Destacados del video pasado Ustedes son libres De comentar lo que quieran Recuerden que hago streams Lunes, miércoles y viernes Puedes irme en todas mis redes Y unirte al canal de Whatsapp Recuerda que subo video Prácticamente todos los días En cada uno de mis canales Y no te olvides Escuchar mi nueva canción Personalidad ¡Suscríbete al canal!